¡Ponga el partido! Saludos corrdiales desde los estudios centrales de Sergio, PS360HD, the best channel in the world, y el canal menos visitado of the planet. Aquí estamos para hacer una... ¡Championship Bats of the World! Estamos aquí en el Black Ops 2, Mapas Looms, contra todos, 13 personas, vamos a ver los que aguantan, porque está lleno de maricones en esta partida, como podéis observar. ¡Me cago en vuestra puta madre aquí y ahora! ¡Right here, right now! ¡Comienza! ¡Ah! ¡Haz la cuenta atrás! ¡Wooping! ¡Los Whooping Warburg! ¡Los Warburg pierden el partido! ¡Vamos, vamos que nos vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a la carga con la cosa que se alarga! ¡Come on! ¡Y un hombre contra todos! ¡Una locura! ¡No, no, 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 no! ¡Antes prefiero la muerte que vivir contigo! ¡Dame veneno! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Cinco! No te he escuchado hacer la cuenta atrás, eh, no te he escuchado, cabrón ¿Quién me está dando, coño, me cago en la puta? Madre mía, en serio, aquí hay pocas personas Ah, moré, te he pedazo de cerdo, qué asco, tío No puede ser Matrícula, te odio Matrícula, bajosa No eres cabrón No mueres, no mueres, hijo chelta No, que me da Es una locura, es que no puedo ¿Qué? Se acabó de nacer, cabrones de mierda Qué rabia, ¿eh? ¿Este de quién va a ganar aquí? ¿Has callado una vegada? ¿Eh? Lápiz Que rana ¿Manchete? No vais a enterar, perra Toma No, pero eres hijotet ¿Qué me da? Te he visto, se pasta, qué pasas Cabrón, es que... PUNTA Vete 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 No, es que estamos hay 200.000 personas cuántos somos ya tío no, es que estamos cuántos somos ya tío 200.000 personas, ¿eh? 200.000 Mira, mira, por la espalda, por la espalda en los brazos, tengamos un futuro, ¿vale? ¡Yulow, bro! ¡Ua, ua, 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 ua! ¡Qué locura, tío! ¡Mira, mira, mira el otro! ¡Mira el otro! ¡Mira el retrasado, tío! ¡Qué me da! Tío, ¿qué haces aquí disparando? ¿Me estás ayudando a ver? ¡Bolsa de chico! ¡Bastán, un error! Mira, tío, pero es que... yo sé que me estás fijando en el... ¡Mira, tío, pero en serio, me he quedado disparando! ¿Dónde está el pavo? ¿Dónde se ha metido, en él? ¡Qué suerte, en él! ¡Me pilla por detrás! ¡Me cago en tus muelas, cabrón de mierda! ¡Oy, tío! ¡Ya me ha quedado mal! ¡Oye! ¡Vale, yo voy a... ¡Eh, eh, eh! ¡No me voy a matar a nadie, tío! ¡¿Qué me da, coño?! ¡Sí, no me voy a matar a nadie, tío! ¡2013, agárra, malo, que la de crece! ¡Venga, ya! ¡Pero, eso es para ti! ¡No eres perro! Se ha comido mi móvil betti Venga ya tío venga ya No que cabrón El maño de mierda Pedazo de inferno No El caño de mierda Ya el maño de mierda Pedazo de inferno El caño de basado El caño de basado ¿Quién me está dando, coño, si no veo nada? David, iros para el primer jugador. Iros para el primer jugador de Víctor por algo. Iros para el primer jugador de Víctor por algo. ¡Venga! 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 Tío, ¿quién es el VLOATS de mierda? No puede ser, estoy rodeado de hijos de puta. Hijos de perra, cabrones. ¡Muere, cabrón! ¡Noooo! ¡Morazo de mierda! ¡Hijo de puta! ¡No, me hagas eso, tío! ¡No, me lo robó y luego me mata a mí! ¡Qué cabrón de mierda! ¡Nos gastamos por aquí, coño! ¡Qué rabia! ¡Joder, coño! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ah, no puedo! ¡Me está pelando el mala niña de mierda de matrícula jeroso! ¡Qué rata! ¡Imposible, tío! ¡Imposible, tío! ¿Por qué no? No veo nada, ¿eh? ¡Qué me está dando, tío! ¡Me cago en la puta! 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 ¡Va, tío! ¡Me sacas de tío! ¡Cabrón! ¡Campero! ¡Campero! ¡Venga ya, tío! ¡Y el otro! ¡Y el otro que me sale por ahí, tío! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡No, tío! ¡Qué asqueroso! ¡Ay, ay! ¡Hijo de puta! ¡Ney! ¡Qué rabia, tío! ¡Mira! ¡Mira! ¡Sabe un nuevo truco! ¡¿Usted no puede ver eso o qué? ¡¿Usted no puede ver eso o qué?! ¡No, tío! ¡Para no es nada! ¡Para no! ¡Mira! ¡Mira, ya, cabrón! ¡Mira, ya! ¡Mira, ya! ¡Mira, ya! No, otra vez. ¡Muere, cabrón! No puede ser. Otra vez el poraco o dos, tío. Siempre es el dos. El uno nunca. El perro se estampa. El perro se estampa. El perro se estampa. Cabrón. Venga, ya me ha dado un muerto de puta. ¡Que rara! Venga, cabrón. ¡Y el cano! ¡El cano! ¡Cómenos! ¡Cómenos! ¡La pesadilla! ¡Porque no me ha llevado la bola, Heavyweight Champion! Toma, otro. Me llevó otro con la voz sin Betis. ¡Ope! ¡La voz sin Betis se lleva en el partido! Mira, 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 tío. Mira, mira, tío. Me saca el sitio, tío. Es divertida, tío. Llega de repente por otro, por, se jodó, y ya está. ¡Toma, te he matado! ¡Más cinco! Tío, joder! ¿Qué pasa con misil? Me estoy flipando porque no mataba a nadie, ¿vale? Me he quedado no nadie Venga ya, ¿quién lleva 50 bajas? No me lo creo No me lo creo a que lleves 50 bajas, tío, no me lo creo ¿Quién lleva 50? ¿Quién yo se queda campeando y ya pasarán, ¿no? ¿En serio? ¿De que alguien termine ya las patatas? No, está quedando una campeona, tío, que te quedas... ¿Qué pasa? La niña se queda campeando, campeando, pero no por más, ¿eh? ¿Qué es el lápiz sin puntas ese? Si no lo he encontrado en toda partida, el lápiz ese Me cago en tus muertos, Khan, un cabrón, se mete detrás del coche Mira, mira, el lápiz ese, venga ya, el lápiz ese Ah, ¿dónde está, eh? Que yo no lo he visto en toda partida, ¿dónde está? Mira, 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 me cago en tus muertos Joder, mira, me tiré un bazooka al lápiz de mierda ese, pero ¿dónde vas con bazookas, cabrón de mierda? ¡Joder puta! ¿Dónde vas con el bazooka? Es que no se puede ser, tío, para esto, tío. Vale, tío, vaya, tío. Me has lavado la bomba, cabrón, el poraco 2. ¿Te cago en tus muertos poraco 2? ¡Hijo de puta! Te estás quejando, tío. Me está matando de mil maneras diferentes, venga. Me ha cometido... La bomba sin beti. Mira si es un normal, no se mueren, ¿eh? El del bazooka, ¿dónde vas? Ya, pues, tú, ya, tío, para que... Para que luego de traer la piscita, ¿eh? Me está matando, ¿eh? Joder, tío. Qué puta rabia. ¡Que jodes! 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 ¡Que jodes, tío! ¡Que jodes! ¡Que me cago en tu boca, cabrón! ¡Cabrón! ¡Que suerte, nen! Te jodes, te jodes, tú, por Yo creo que hay 200.000 jugadores aquí, pero no era, venga, por favor Venga, en él Venga, traga, tío El puto bolsón de mierda Que asco, mire El puto es un normal de bazooka, me cago en su boca Venga, no es un normal de bazooka Venga, no tengo joder, salto, tío, a la boca, cabronazo de mierda Muérete, perro, muérete, cabrón Se lo cura, chista, tío Venga, hijo de puta, hijo de webinar Venga, no es un normal de bazooka, hijo de puta Muérete, cabrón de mierda ¿Este pavo se morre o qué? Venga, vete a la mierda Qué asco, tío, mire Qué puto asco, no, tío El lápiz por radio está peligrosito, ahí va a la mierda En serio, he visto uno campeando Si somos un montón para mi campeón, tío, mire Venga, por favor, Zuko Que me mates Zuko ya, mire, es que es la humillación total Es que no pones algo, la agencia está apuntando La agencia se sabe los respawns de los 500 jugadores que hay en pantalla Lo sabe todo, nen Venga, va, otro por detrás, carne Me cago en ti tres veces, tío ¿Qué me da ola, por favor? ¿Otra vez tu maño? Mira, no puedo Qué asco, tío La gente está esperando a que renazcas, tío La gente espera a que renazcas, qué asco, nen Mira, ya lo sabe, tío ¿De dónde vas? Ya lo sabe La gente ya sabe dónde vas a renacer, qué peces No, no, no puedo La gente ya sabe dónde renacen, mire Muérete ya, matrícula de mierda ¿Qué me he malado ahora, tío? ¡Me he malado, tío! 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 ¿Qué ha hecho y pardo aquí ¡Es como� de la oscuridad, hijo de puta! No, de la peor ¡No, asco de malagueño! Yo no lo hago inseguro, ¿eh? Te dicen que si me caen más los malagueños Si me meto con ellos Mira, te cago o lo doy ¡Le y ya lo hago! ¡치를 tanto, warrantad y todo! ¡Sí, till, estos estes! ¡sá yeras ligeras de mierda! Se mue la chumba ¡Se mue la chuma Joder, que mala suerte tengo, tío. ¡Joder, Tema, Joder! ¡Qué asco, tío! ¡Qué mala suerte, tío! Se le puede matar a ese pavo, tío, el Virgi ese de mierda, el Vigiliano ese. ¡Míralo, míralo! ¿Tienes tú? ¡Cómo no! ¡Muérete! 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 ¡Qué risa, tío! ¡Qué risa, María Luisa! ¡No flipo! ¡Venga ya, coño! ¡Venga ya! ¡Muérete! 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 Miren eh Oooooooo Cómo se me parece de mierda, ¿Cá que venía a tocar los cojones o que? Jode p... mira, mi propio alergimiento Jajajaja Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Que robo... Me estoy poniendo a la rabia, te lo juro El lapiz en punta ese me cago en su puta madre tío La vea. Por el lado Y a vea que no me diga ya que es falso tío mira no se muere ninguno me cago en tu puta madre desgraciado de mierda poraco que asco de puraco de mierda el puro este que asco te lo juro que partida mas mierdosa hay quien chido los cojones hay alguno que lo estoy amalgando pero vamos no lo de ese ni aca no te matos pero por favor no te pago de todo lo rato se hacen mas bajas que nadie donde abajo la peste a vinagre desgraciado de mierda puto chat puto chat puto chat un paño de mierda nada me esta colofando el rato la free Apa! Mfoldetis! Estoy equivocando el... Estoy equivocando... Estoy equivocando el... Estoy equivocando el. Estoy alucinando en colores tío. ¿Dónde vayas, Sergio? Venga por favor. Si miraba y no hay nadie, tío. Qué rabia. Que rabia en la sea. Te cago. Baja nada, en serio he ido para el porado 1. Venga, me cago en el... Joder, macho, es que me caes todos como el culo, ¿sabes? Joder, tío, joder, tío. Joder, tío, joder, tío. Joder, tío, joder, tío. Joder, tío. Qué roscuroso, Zangaro de mierda. Venga, muérete. Doble baja. No hace cuatro. Van... Caen... ¿Qué haces aquí campeando, muriendo de mierda? Qué asco de zucco, nerd. Suicídate ya, pedazo de perro. Joder, tío. ¡Ya no me deja matarlo, tío! ¡Otra vez es por el color! ¡No me deja matarlo! Oh, el cazador sí que tiene la falta de efecto aquí. Qué asco, nerd. Venga, por favor, nerd. Es que estoy alucinando en colores. Venga, va, irnos a la mierda a todos, ya. Irnos a la real mierda. No hay que preguntármelo. Venga, por favor, nerd. Otra vez el lápiz de ese mierda asqueroso. Que nadie lo conoce. Es amigo de nadie, tío. El pavo es amigo... Otra vez. Pues así me lo he dejado con la espalda, este pavo, nerd. Estoy en otra punta. Es otra punta. ¿Cómo es posible, nerd? Nada, es una mierda este juego, ¿no? Qué asco, nerd. No puedo conmigo. No sé qué hacer ya, porque me están pasando las cosas más claras en el planeta. Venga, a ver, hijo de puta, eh. No puede ser, eh. Hay otro hijo de puta que me está matando un rato. El esquipe ese de mierda. ¿Qué me da, por favor? Es que soy un marido jugando, tío. ¿Tú tienes algo conmigo? Qué tío. Hacemos conmigo hoy, eh. Mira, no mato a nadie. No mato a nadie. O sea, el hundimiento es total y absoluto, nerd. Total y absoluto el hundimiento, ¿vale? O sea, hace rato ya que no mato a nadie. ¿Cómo te vas a finder que siempre me encuentras? ¿Qué haces ese pavo de las culidades gracias de mierda? Joder, el apis que es puta. Mira, mira. Sí, te he visto, tío. Lo cual se me va a matar, tío. Venga, tío. Venga, tío. Venga, tío. Venga, tío. La gente es súper guarra. Se queda todo el rato en las rejillas apuntando. Todo el rato, eh. Toda la puta partida. ¿Dónde van, eh? Todo el rato en la puta asquerosa esquina ahí de mierda. El venero de mierda. Mira. Qué acta, tío. Todo el rato, tío. Siempre hay uno ahí detrás. Me están disparando por todos lados, tío. Siempre hay uno detrás. Es de gracia de mierda, eh. Están de ahí, perro. Mira, hay dos. Hay dos. Hay dos. Hay dos. Mira, mira. Es que me viene este manada, pa, tío. Me estoy acosando de mi tío. Eh, date la puerta, ¿veis? No, muere. No, muere. Venga ya, tío. Que estamos un vuelo. Venga, por favor. Es que no soy capaz de matar a cuatro seguidos, hijos de puta. Eh, por lo menos yo he visto. Es que siempre hay una edad de la rejilla. Siempre hay un hijo de puta detrás de la rejilla. Que se vaya a tomar por el santo culo, desgraciado. No, no, pero... No, te he disparado. No muere nadie aquí, tío. Siempre detrás de la puta rejilla, tío. Siempre detrás de la puta rejilla, tío. ¿Dónde vas? Yo cuando me encuentro uno ya está muerto. Mira, ahora, por favor. Pero ¿dónde estás, vicky de mierda, asqueroso? Mira, nada, mi puta chepa. Vete a tomar por el santo culo. ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? En mi puta chepa. En mi puta chepa. Por el medio. Mata al bloa. Es que encima hay gente aquí que... ¿De dónde habéis salido, tío? Acabáis de nacer, cabrones de mierda. Nadie os conoce de nada y estáis aquí tocando los cojones. Toma. Verete ya, zucor. Es que me mata hasta zucor, tío. Que es el excremento más grande conocido de mi vida, ¿vale? Más real. Más real. Me ha ganado el lápiz ese doblando a puntuación. ¿Dónde vas? Matándose luego con el bazooka. Un muerto de hambre ese muriento de mierda. Hijo de puta, cabrón. Madre málida, ¿eh? Qué rabia.